La aprehensión se realizó en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, fue detenido Rolando Marcelo Rolón Acosta de 33 años de edad, por un supuesto hecho de violencia familiar. La denuncia la realizó su concubina Graciela Soledad Escobar Ramírez de 31 años de edad. El detenido manifestó que en ningún momento agredió a su pareja, alegando que se produjo una discusión con forcejeos pero que no pasó a mayores. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogada Liliana Denise Duarte. El problema familiar, la discusión, la mujer no pelea tanto, esa herida, esa es la momia. Es grave, la problema, inclusive, la mujer no pelea tanto, esa herida, esa es la momia. Pero, después, se denunciaba, ya voy a hacer las cosas en el Guayme de Verde, ya la comisaría veía que va a hacer las cosas, ya no, ya no, ya no, ya no. Nos separamos nosotros y ella se fueron a la campaña. Ya, ya, y yo regalé todita la casa y, a, 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 a lo, en ese un año, ya voy a volver y llegué. El problema es que el domingo se ha agarrado en Plata de Mila y otras familias y otras familias. El problema es que el domingo se ha agarrado, se ha agarrado, se ha agarrado, se ha agarrado ni nunca.